¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a el video definitivo de Secretos de Xenoverse Porque hoy les traigo el video de todos los secretos de Xenoverse 2 Aclaro que sí, sí hay datos reciclados de las otras tres partes Sin embargo, también añadí muchos datos que no había añadido antes Así que espero que lo disfruten No sé si para cuando suba esto ya llegamos a los 9k Pero de ser así, tomen este video como un especial por los 9k Porque de verdad me costó muchísimo tiempo y esfuerzo hacer este video Sin más rodeos, ¡vamos a darle! En Asaltos de Cristal Doble puedes obtener habilidades del juego base Si juegas y ganas como villano Si juegas y ganas como héroe, entonces obtendrás piezas de ropa de las misiones de Raid Si juegas una misión secundaria donde haya algunos Saru Y usas el Taioken con ellos Al igual que en la pelea de Goku vs Vegeta Estos sí se verán afectados Incluso harán una animación única ante este efecto El personaje más rápido del juego es Dispo En su estado base rivaliza con Yamcha Y en su estado supersónico es tan rápido que puede huir toda la partida de sus enemigos Sin embargo, en velocidad de combos, el personaje más rápido del juego es Mr. Satan El Trirayo de Tenshinhan es de las pocas habilidades que se pueden ocupar mientras recolectas esferas del dragón En las misiones donde evidentemente tienes que recoger esferas del dragón La habilidad de Super Baila de Mente puede variar tus ataques si mueves la palanca hacia atrás antes de que inicie el ataque Y si usas la habilidad transformado, la habilidad incrementa el número de golpes Los Scouters o Rastreadores a pesar de tener distintos modelos Tienen exactamente la misma interfaz cuando presionas la flecha izquierda Siendo el color único lo único que cambia Los mismos vienen en rojo, azul, verde y morado Sin embargo, tanto el Rastreador de Dore como el Dorado son los únicos con interfaz de color naranja En los eventos de Raid, una vez que tus compañeros son enviados a otra zona La forma más rápida de romper los cristales no es con habilidades de ningún tipo o ataques básicos Es con puro ataque pesado cargado A pesar de que es un ataque de super golpes, Lazo Divino es contada como Ráfaga de Ki Por lo mismo, sus ataques son potenciados por atributos de Ráfaga de Ki Y por transformaciones que potencian las Ráfagas de Ki Tales como el Golden, el Super Saiyan y el Super Saiyan Blue Desde Shinoverse 1, las transformaciones fueron borradas de las cinemáticas del juego Haciendo que tu personaje siempre salga en estado base Sin embargo, en las versiones de 360 y Playstation 3 de Shinoverse 1 Las transformaciones sí se mantienen durante las cinemáticas Muchas gracias Mauricio por este dato Cuando entras a Kame House, al voltear a la derecha encontrarás una mesa con un vehículo Este siempre será diferente y los mismos que aparecen son todos los icónicos del anime Está la nave de Freezer, la de Yakko, la de Capsule Corp, etc En peleas online, si derribas al enemigo con un ataque pesado y le aplicas un ataque definitivo Que le impida moverse, una vez que el ataque acabe Si él no tiene resistencia aún, seguirá tu ruido como si recién le hubieras roto la resistencia Sin embargo, esto no funciona con los NPC Gracias Mónica por el dato Si equipas cualquier habilidad del modo de raid en el modo fotografía Aparecerás con el aura de jefe de raid Esto solo funciona en este modo y en el modo donde tú eres jefe de raid La habilidad de burla es la única en el juego que hace honor a su nombre Porque desbloquearlo es una burla Literalmente tienes que evitar atacar a los Cell Jr. y entregar las esferas del dragón Si recibes daño considerable o matas a un solo Cell Jr. no obtendrás la habilidad Pero si lo haces como dije al inicio, te dan un rango C y la habilidad Al igual que en el anime, volar es agotador Por esto mismo, la resistencia se recupera a un ritmo mucho más acelerado estando en el suelo que volando La habilidad definitiva doble más poderosa es Kamehameha Furioso y Esfera Destrucción También añado que todas las habilidades definitivas dobles incrementan su daño en un 11% Si subes al máximo la línea azul que tiene su maestro La transformación de Super Saiyan 3 es la única del juego capaz de levantar piedritas del suelo Como en el anime, ni siquiera el Blue o el Beast pueden hacer esto Pero hablando del Beast, esta transformación es la única con un combo exclusivo El mismo se puede usar para todas las razas y es exactamente el mismo combo en todas Y volviendo con la fase 3, a esta no le importa si tu personaje es pelón Que igual le añadirá cabello pero le removerá las cejas Excepto con la Saiyan femenina, por alguna razón, esta aún las conserva Ya para dejar las transformaciones, a pesar de que el Beast es la más nueva La mejor transformación por estadísticas es actualmente el Super Saiyan Blue Evolution El cañón devastador de Kaolifla se puede cargar hasta 20 veces Se puede almacenar la carga al usar la defensa y una vez aplicado el mismo Es tan letal en su máximo poder que puede eliminar enemigos de un solo ataque Algo similar pasa con el ataque de Orange Picoro Que al cargarlo hasta el nivel 3, este se vuelve imbloqueable Siendo de las pocas habilidades imbloqueables del juego En las misiones donde tienes que recoger esferas del dragón Puedes arrojar las mismas para hacerlo Solamente tienes que usar el mismo comando que usas para los agarres El lanzamiento varía si tienes una o dos esferas entre las manos En Shinoverse 1 había una Majin femenina obsesionada con las fuerzas especiales Ginyu En Shinoverse 2 te encuentras con ella en la nave de Freezer Y si interactuas con ella te dice que consiguió una fotografía autografiada por las fuerzas especiales Ginyu Las mascotas tienen interacciones secretas si haces el gesto correcto Xenosama hará un Kamehameha si haces uno con él Si te haces el muerto, Fuar se preocupará por ti Gran dragón bailará contigo el baile del Kavishin anciano Yanemba aplaudirá si tú haces lo mismo Majin Buu se enoja cuando hace el gesto de animarse Agueta le dolerá el estómago igual que a ti si haces dicho gesto Y el más raro de todos es el de Chaos Él explotará si tú haces el gesto de angustia Para volver a aplicarlo tienes que volver a invocar a Chaos La habilidad definitiva de Gohan Beast Elma que en cosa po bestia Es la única habilidad definitiva del juego Con la misma mecánica de las habilidades duales definitivas Esto porque si te aplican correctamente el primer ataque de la habilidad La misma será imposible de frenar La habilidad definitiva Impacto Relámpago Es la habilidad con mayor alcance del juego También es la que más daño hace en relación a barras de aquí gastadas por daño ejecutado En el nido del tiempo Atrás de la casa de la Kaioshin del tiempo Encontraremos a Bados Que a pesar de que podemos interactuar con ella Es simplemente un dato curioso Y ella no hace nada Los maestros están colocados de manera simbólica por el mapa Por ejemplo Gohan y Videl aparecen en la academia porque se conocieron ahí Goku y Gohan niño están en el bosque de bambú Recreando el primer capítulo de Dragon Ball Z Donde Gohan se pierde y Goku lo busca Torless es la cima más alta del mapa Porque en una zona similar debía plantar el árbol del poder Pero el ejemplo más claro de esto radica en Namek Donde todos los personajes están jerárquicamente acomodados de abajo hacia arriba Comenzado por los de menor rango Sarbon y Dodoria Luego el Capitán Ginyu Y finalmente el Gran Emperador Freezer junto a su hermano Cooler El Big Bang Kamehameha por 100 hará mucho más daño si haces el ataque sin fijar al enemigo como blanco Sumado a una animación diferente El campo de absorción de Super 17 puede absorber todo tipo de ataques de ráfaga de ki Incluyendo los ataques que usan los enemigos en las misiones de raid Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite eso me ayudaría muchísimo Los personajes de The Migra, la Kaioshin del Templo y Marduk como maestro Ya existían desde Shinoverse 1 como personajes jugables Esto se sabe porque sus nombres están dentro de los archivos del juego Sin embargo decidieron dejarlos hasta Shinoverse 2 A continuación dejo una muestra de los audios sin usar de The Migra Antes de enfrentar a varios personajes También en Shinoverse 2 había una variante de Bardock o el Saiyajin enmascarado Sin embargo el mismo jamás fue usado pero sus archivos están igual dentro del código del juego Otros personajes que permanecen sin usar en Shinoverse 2 son las variantes malvadas de Shinoverse 1 El motivo es desconocido sin embargo todas las versiones originales están dentro del código del juego En total y a fecha que grabo este video hay más de 550 habilidades para desbloquear dentro del juego Incluyendo absolutamente todas las definitivas especiales evasivas y si las conté todas También hay un total de 808 figuras para desbloquear en el Coliseo de Héroes Esto de hecho no es un secreto porque puedes checar el número de las figuras pero igual dejo el dato Bandai añadió una censura que evita que te acerques demasiado a personajes en bikini o con falda en el modo fotografía Si lo intentas estas desaparecerán para que no hagas cochinadas Pero si igual quieres hacer cochinadas solamente debes usar una habilidad que tenga un acercamiento de cámara automático Y luego acceder al modo fotografía sin mover la cámara De esta forma podrás ver de cerca a tu personaje con falda o bikini Si usas el Kaioken por 20 puedes usar habilidades que gastan resistencia Y estas conservarán su efecto con resistencia sin gastar resistencia Puedes usar la habilidad Entra de Datos con el Namek Gigante Esta mantendrá sus mismos efectos Para esto solamente tienes que activar Entra de Datos antes de convertirte en un Namek Gigante Con la misma Entra de Datos puedes conservar el efecto de 10 barras de Ki de Meditación Para esto solo hay que usar primero Meditación y luego Entra de Datos Además de las 10 barras de Ki y la evasión de golpes Cada vez que uses Entra de Datos antes de que desaparezca el efecto de refuerzo Podrás seguir con las 10 barras de Ki de Meditación Napa personalizado se puede transformar en Super Saiyan Y al hacerlo obtiene un aumento equivalente al del Super Saiyan 1 El Android 16 tiene una ráfaga de Ki con Boom Sin embargo para dispararla se quita su brazo Igualmente para su definitiva Resplandor Infernal Él se quita sus dos brazos sin una animación exclusiva de él Todos o casi todos los agarros del juego están sacados de escenas del anime Kefla y Cell tienen dos distintos tipos de agarres Kefla si agarra a un enemigo desde el suelo lo arroja por el aire Y si lo agarra desde el aire lo arroja contra el suelo Cell hace algo parecido Si le te sujeta en el aire te arroja contra el suelo Y si te agarra en el suelo igual te arroja contra el suelo Pero además te es succión de energía con su aguijón Otro agarre curioso es el de Jiren Full Power Este te da además de un daño considerable Te quitará resistencia El Choque Holstein del Capitán Ginyu Te inflige daño a ti mismo Sin embargo con el Capitán Ginyu También rompe su armadura Siendo de los pocos personajes que pueden romper su traje en partida Towa en Bikini tiene todas las habilidades de Towa normal potenciadas De esta manera bala temporal hace mucho más daño Cambio de posición te acerca y pone detrás del enemigo Y su carga de ki es capaz de cargar resistencia también Picoro personalizado es el personaje con más vida del juego Pudiendo resistir cualquier ataque definitivo Desde los más poderosos como lo son embate de poder o explosión final de Vegeta Blue Zamasu fusionado es el único personaje capaz de golpear a Goku Ultra Instinto sin habilidades Esto gracias a su ataque pesado Vegeta Blue puede absorber el Kamehameha definitivo Si se vuelve a presionar el comando antes de lanzar el ataque Esto nos dará un aumento de daño Las variantes de personajes DLC que ya estaban en el juego Traen también variantes de habilidades que son exclusivas de ellos Vegeta Blue Evolution tiene una versión especial del Final Flash Explosión final Así como un ataque exclusivo del como lo es Arrepentida Gali Jiren Full Power tiene una variante de rafa de ki definitiva predeterminada Una versión más poderosa de embate poder y también de alto impacto Picoro potencial desatado es el más impresionante Porque tiene una variación del Maken Kosa Po De explosión maligna, de granada ligera Y de esa habilidad donde gira con los brazos cuyo nombre desconozco por completo Pero mi favorita es 21 Que además de tener un ataque especial exclusivo Tiene una ráfaga de ki cargada única En la cual lanza ráfagas de ki en forma de cuchilla desde sus pies La super alma de Tenshinhan te otorga invulnerabilidad a cualquier Kamehameha Sin importar su variación, mientras sea Kamehameha anulará por completo su daño La super alma de eso no funcionará conmigo de Ribrian Convierte las ráfagas de ki en corazones Las super almas de gama 1 y gama 2 convierten sus ráfagas de ki en blasters Y la de debe ser algún tipo de truco de Mr. Satan es la más rara Pues convierte las ráfagas de ki en piedras Tanto si te equipas la super alma de Tengo algo super especial para ti en tu personaje O en piccolo personalizado y completas cualquier misión secundaria del juego Si o si obtendrás una pieza de ropa de la misión Esta es una forma segura de obtener cualquier atuendo del juego La super alma de Kid Buu, hora de una siesta Literalmente te pone a dormir al inicio de cada partida A cambio te da regeneración de ki Algunos estallidos QQ potencian de sobremanera las habilidades especiales de ciertos personajes Como el Kamehameha final, el Makenko zapó o el salto en el tiempo como la top de ki Pero mi favorita es el ataque patada y ramita de Mr. Satan Que se ve tan potenciado que puede hacer el mismo daño que un ataque definitivo Una vez más, espero hayan disfrutado de este video Un agradecimiento especial a Monica y Daniel Pues ellos son los responsables del nuevo banner e imagen de perfil del canal Sus redes están siempre en la descripción del video Y normalmente no hago esto Pero de corazón si te gustó el video Me ayudaría mucho con tan solo dar like al video Y comentar que tanto te gustó el mismo Sin más, yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima